Lo primero que hay que hacer es recuperar todo lo que es necesario para recuperar a las personas que están, que están, que están, y va a volver a venir cuantas veces en el servicio, y hay que hacer un programa también de ayuda, de ayuda social, entiendo que tiene muchos problemas, que no están cerradas, lo estamos organizando para también realizarles, ayudarles pronto, también en este momento a las 10 de la mañana se inició una reunión con todos los, o con los representantes de quienes están en Telo Lapa en el bloqueo, en la cartera, y la insistencia es muy sencilla, pero muy clara, o sea, nosotros nos metemos en medio con toda la determinación y con las responsabilidades que tenemos, pero tienen que quitarse ellos también de la cartera, no puede estar el ejército y la policía del estado igual que ellos, o sea, eso no es correcto y lo deben entender, entrar en razón, a efecto para que la responsabilidad del estado realmente funcione. ¿Están bloqueando muchos carros que vienen con apoyos en Telo Lapa? Por eso se está dialogando, por eso se está dialogando. Todo lo que sea necesario para tratar de ayudar. Muchas gracias, gusto en saludarles. Gracias. ¿Qué va a pasar con los deportados? Por eso vamos a Chicago para darles un mensaje a nuestros paisanos de solidaridad y por supuesto de que estamos preparados y atentos. Aquí serán bien recibidos quienes tengan que regresar, pero también yo creo que no hay que aceptar todo lo que se dice, y hay que también no caer en la ingenuidad. Hay que entender que pueden ser cosas que pueden afectar al interés de muchos guerrerenses y muchos mexicanos que están en Estados Unidos y el gobernador y todos los gobernadores, como lo hemos platicado, debemos estar preparados para cualquier circunstancia que se presente. Gracias, 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 gracias.